Hola amigos, bienvenido al Rincón de Ángela. Hoy os traigo dos ideas muy fáciles para reciclar frascos de café como estos que tengo en la mano. Como digo, dos ideas súper chulas y muy fáciles. ¿Quieres verlas? Pues empezamos. Aquí tenemos el primer frasco y lo vamos a pintar con pintura a la tiza de color blanco. Ya sabéis que la pintura a la tiza la podemos aplicar directamente sobre el cristal, pero si no tienes esta pintura puedes utilizar una capa primera de gesso y después pintura acrílica. Con la misma pintura vamos a pintar también la tapadera ya que es roja y este color no nos sirve. Como veis estoy aplicando la pintura con una pequeña esponja ya que además de pintar crea un poquito de textura rugosa. Mientras seca la pintura voy a recortar la servilleta. Primero le voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Aprovecho para pedirte que te suscribas si no lo has hecho aún y que marque la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Una vez quitadas las dos capas blancas de detrás voy a recortar la servilleta con un pincel y agua. Voy humedeciendo el contorno y rompiendo para que el corte no me quede uniforme. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo debajo donde pone mostrar más y también os dejo un código de descuento para que vuestras compras os hagan un poquito más económicas. Ya he recortado la servilleta y vamos a colocarla en la parte del frasco donde vamos a ir pegándola. Con pegamento mate y un pincel ancho y plano voy a pegar la servilleta. Aplico el pegamento en la parte central y lo voy extendiendo hacia los laterales. De esta forma voy a ir pegando cada uno de los elementos que he recortado para decorar mi frasco. Como veis es muy fácil, simplemente aplicamos el pegamento en el centro y después lo vamos extendiendo de dentro hacia afuera. De la misma forma vamos a decorar también la tapadera del bote. Ya tenemos seco el decoupage y ahora vamos a utilizar pintura acrílica roja y este producto que se llama Glacis Medium que lo que hace es dar un toque transparente a la pintura o semi-transparente. Le da a la pintura acrílica una transparencia parecida a la de la acuarela. Añadimos unas gotitas sobre la pintura acrílica y lo movemos muy bien. Y con la pintura en estas condiciones vamos a hacer una imitación de mármol. Para esta técnica vamos a necesitar un pincel de cerdas finitas y largas. Este tipo de pinceles se llaman liners. Como podéis ver no es un pincel normal sino que tiene las cerdas bastante largas y finitas. Pintamos una raya con la pintura y lo difuminamos bastante con una pequeña esponja. Si la pintura no está lo suficientemente transparente podemos añadir algunas gotas más del Glacis Medium. Una vez difuminado el rojo con la esponja vamos a pintar con la misma pintura unas rayitas en zig zag como si estuviéramos pintando venas. Por encima de la zona que hemos difuminado vamos a dar con un rojo un poco más oscuro estas líneas irregulares como si fueran pequeñas venas. Así vamos a imitar el mármolado. Y voy a ir haciendo esto en todas las zonas que han quedado blancas del bote. Este trabajo va a ser una imitación del mármol rosa pero si a ti te gustan otros colores simplemente tienes que utilizar los colores que a ti te gusten. Puedes utilizar azules, marrón, dorado, cualquier color que te guste y la misma técnica. La técnica es la misma, no tenéis que cambiar nada. Hacerlo igual pero con otro color. Vamos también a darle un toque de marmolado en las partes blancas de la tapa. Ya se ha secado la pintura y con pintura acrílica dorada voy a pintar unas pequeñas venas en color dorado que va a quedar chulísimo en el fondo de mármol rosa. Pintamos unas pequeñas venas en las zonas que hemos dado el mármolado con el dorado. Veréis que bonito queda. Ya se ha secado toda la pintura y ahora como toque final aplicaremos una capa de barniz. Yo he utilizado el barniz satinado pero tú puedes aplicar el barniz que te guste. Con más brillo, con menos brillo o mate. Y cuando el barniz esté seco tendremos terminada la primera idea. Vamos con la segunda. Para este trabajo vamos a necesitar el papel de las bolsitas de infusiones. Yo las pongo a secar y después las limpio. Y ahora con estos papelitos voy a recortarlos para forrar el siguiente frasco, la siguiente idea. Con los trocitos de papel ya cortados vamos a pegarlo con pegamento para decoupage. Vamos a forrar todo el bote con estos papeles. Como la tapa es de color rojo y no nos interesa que tenga ese color la vamos a pintar con gesso blanco. Para decorar este frasco voy a utilizar papel de arroz. Lo corto con un pincel de agua humedeciendo el contorno y rompiendo por la parte húmeda para que el corte no sea uniforme. Mientras voy recortando el papel de arroz te pido que me sigas por Instagram. Ahí me puedes encontrar como el rincón de Ángela11. Etiquétame en Instagram y así podré ver tus trabajos. Esas cositas me encantan así que sígueme por Instagram y además próximamente quiero hacer un sorteo solamente en Instagram. Así que allí te espero, el rincón de Ángela11. Ya tengo el papel de arroz recortado y ahora lo vamos a pegar en el frasco donde ya se ha secado el papel de las bolsitas de infusiones. Le ha dado un colorcito vintage precioso. Aplicamos la base de pegamento porque el papel de arroz es más grueso que una servilleta así que tenemos que poner pegamento en la parte de abajo. Y después lo vamos acomodando con pegamento por la parte de arriba del papel. Es importante utilizar un pincel ancho y plano. Ponemos las pinceladas desde el centro hacia afuera y vamos a ir pegando todo el papel de arroz. Vamos a decorar la parte de delante del bote, la de detrás y también la tapadera. Para ajustar el papel de arroz a la tapa, como veis estoy haciendo unos pequeños cortes y de esta manera va a quedar perfecto. Una vez recortado todo el borde, como veis se pega perfectamente. Ya se ha secado el decoupage y como toque final aplicaremos una capita de barniz. Una vez seco el barniz voy a pegar esta cinta de brillo de perlitas brillantes con silicona caliente en el borde de la tapa y también en el borde del papel de arroz que he puesto en el cuerpo del bote. Y como os decía, hacemos lo mismo en el papel de arroz del frasco para que el borde no quede tan dentado porque no me gusta como ha quedado así es que lo vamos a pegar, la cinta esta de brillo, por el borde. Creo que de esta forma queda mucho más pulido. Y aquí tenemos terminado nuestro trabajo. Las dos ideas para reciclar los botes de manera diferente, con técnicas diferentes, pero las dos preciosas. En fin, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.